Teatro de Títeres Séptimo día Caminemos con Jesucristo Como la Virgen María Caminemos con Jesús Como la Virgen María Que creyendo en su palabra Se convirtió en nuestra guía En paz, en esta Navidad Todos con Jesucristo vamos a celebrar Hola mis amigos ¿Están contentos? Sí, me alegro Hoy vamos a caminar con la Virgen María Juan Diego, ella es el signo de hoy Ella es la reina La madre de Dios Y la nuestra Sí, fue la elegida para ser la madre de Dios Y supo escuchar a Dios Y ella respondió al llamado He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Sí, ¿se acuerdan que ayer la Virgen María le hizo caso a Dios? Claro que me acuerdo Yo también estaba allí Y cuando llegué a casa Visité a un enfermo Fui con mi mamá La Virgen le hace caso a Dios y a sus amigos Sí, ayer María dijo Yo soy la esclava del Señor Que se cumple en mí tus palabras Miren, allá está la Virgen hablando Y solita Uy, qué lindo lo que dice Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu Si ves, Margarita Eso que está diciendo la Virgen María Se llama el magnífico Porque ha mirado Una humillación de su sierva ¿Magnífica? ¿Qué es eso? Pues una oración que está en la Biblia Mi mamá la reza conmigo todos los días Yo la quiero aprender Pues búscala en Lucas 1, 46-56 Y la lees y la rezas con tu mamá Allí en esa oracióncita La Virgen le agradece a Dios Porque la llamó para ser la mamá de Jesús Niños ¿Ustedes también quieren caminar con Jesucristo? ¿Ser como la Virgen María? ¿Agradecidos con Dios? ¡Sí! Entonces busquen en la Biblia ese texto Y lo leen en familia Evangelio de San Lucas 1, 46-56 Compromiso del día Encendamos una luz junto al pesebre Y durante un momento Oremos el magnífico Con nuestra familia Por las personas que aún No han experimentado la salvación de Dios Y mañana Nos cuentan cómo les fue Chao Que sean felices Comiendo pedernices Como la Virgen María Y caminemos con Jesucristo Como la Virgen María Chao, 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 chao Caminemos con Jesús Como la Virgen María Que creyendo en su palabra Se convirtió en nuestra guía En paz En esta Navidad Todos con Jesucristo Vamos a celebrar En paz En paz En esta Navidad Todos con Jesucristo Vamos a celebrar Con Jesucristo Con Jesucristo Con Jesucristo Con Jesucristo Con Jesucristo